Estamos en el año 2023 y aún no puedo creer que hayan personas que no sepan lo que es Docker o no sepan usar Docker para containerizar aplicaciones. Siendo que las aplicaciones modernas hoy en día están en su mayoría, diría yo en un 95%, corriendo en containers. Aplicaciones complejas requieren orquestación de containers y para ello tenemos herramientas populares como Kubernetes. Si no te suena Docker, no te suena Kubernetes, anda a googlear para entender sus definiciones y acá te voy a dejar un video en donde explico muy bien y sencillo lo que es Docker. Pero ya, una vez que nosotros tenemos una aplicación necesitamos en algunos casos orquestar varios containers que representan microservicios o entes relacionados. ¿Cuándo usar Kubernetes y cuándo no usar Kubernetes? Es una gran pregunta y hay casos en donde Kubernetes va a ser simplemente una bazooka para matar a una mosca. Ya tenemos alternativas mucho más fáciles de usar, orientadas incluso a que los desarrolladores puedan manejar sus propios contenedores en la nube. Entonces, vamos a hablar de esas tecnologías en este video. Para eso, primero movamos la cámara para mi segunda pantalla y analicemos esta historia porque en este canal siempre aprendemos contando historias. Y primero que nada te voy a decir, déjame un like, deja acá tu like, comenta también si quieres apoyar a esta comunidad en donde todos aprendemos de todos. Una comunidad donde nos tomamos la programación y las tecnologías cloud en serio y aprendemos día a día de ellos. Vamos al grano. Tenemos a Derp, que ya sabe Docker porque está actualizado, 2023, hay que saber Docker. Y ya contenerizó su aplicación. Ahora, el paso que viene es deployar o subir la aplicación a producción, a un ambiente productivo para que pueda ser alcanzado por montones de usuarios alrededor del mundo. Y como Derp ya sabe, en opciones de AWS y ha hecho cursos relacionados, diseñó una arquitectura bastante eficaz y bastante simple también, que es usar un contenedor, o sea, un balanceador de carga en el frente de un grupo de contenedores que permite una forma de escalar horizontalmente. Cada vez que aumente la demanda, se creará automáticamente un contenedor horizontalmente para poder distribuir la carga y que no haya saturación de servidores. Conceptos bastante interesantes y que también lo he mencionado en mis otros videos de AWS. Todos estos conceptos son importantísimos de saber hoy para cualquier programador que se considera respetado. Entonces, Derp dijo, ok, necesito orquestrar contenedores y la herramienta pre-directa para orquestrar contenedores hoy es Kubernetes. Pero hay un tema con Kubernetes. No es simplemente llegar y usar Kubernetes. Kubernetes es una bestia bastante compleja. Y solo para nombrarte algunos de los conceptos que necesitas entender y que necesitas aprender para usar Kubernetes son estos. Por nombrar algunos, digo yo. Ingress, Itzio, Envoy, Calico, Volúmenes, Helm, Role-Based Access Control, Jobs, StatefulSets, Services, CubeCTL, que es la línea de comandos para manejar un clúster de Kubernetes, Network Policies para proteger tus servicios y una Service Match. Estos, créeme, que es por nombrar algunos. Hay muchos más. Ya verás que ser un experto en Kubernetes puede ser incluso una carrera. Puede tomar años de experiencia en Kubernetes. Es una bestia bastante compleja. Yo diría que ya hay DevOps especializados en Kubernetes. Porque como área, es un área bastante grande que abarcar. Entonces, Derp es un desarrollador. También tiene conocimientos en AWS. Pero digamos que no tiene el tiempo para aprender Kubernetes. Y que también sería como desviarse mucho del camino del desarrollador. Sería un camino más para DevOps, siendo que él necesita seguir desarrollando aplicaciones. ¿Hay alguna herramienta, digo yo, que nos permita orquestrar contenedores con una complejidad mucho más reducida que la que nos ofrece Kubernetes? Bueno, la misma pregunta tenía Derp. Así que fue donde su amiga Carla, que es una Solutions Architect en AWS. Y Carla vio la arquitectura que había diseñado Derp. Y dijo, mira, ¿sabes que usar Kubernetes para una arquitectura simple como esta? Es matar una mosca con una bazooka. Hay un servicio de AWS que te permite hacer esto de una forma muy fácil, mucho más fácil que usar Kubernetes. No necesitas tanto tiempo de estudio para aprender esta herramienta. Carla está hablando de Amazon ECS Fargate. ECS de por sí ya es un servicio y Fargate es uno de los sabores de ECS. ECS significa Elastic Container Service. Es una forma que te ofrece AWS para manejar contenedores, pero de una forma mucho más automatizada que usar Kubernetes en donde tú te tienes que hacer cargo de prácticamente todo. AWS te entrega una solución semi-automática, que es ECS. Y te entrega una solución también, serverless, que es Fargate. Serverless en el sentido en que tú no tienes que manejar las instancias virtuales detrás de estos contenedores. ECR a su vez trabaja en conjunto con ECS. ECR es una biblioteca, puedes verlo como el registro, donde almacenamos las imágenes de Docker o las imágenes de ContainerD. Sí, recordemos que Docker no es la única forma de crear imágenes para containers. También está ContainerD y hay otras. Colima, si no me equivoco, es otra también. Entonces, estas son las dos herramientas que te ofrece AWS y son mucho más fáciles de usar que Kubernetes. Kubernetes tienen precios, costos asociados, pero en el fondo es bastante eficaz la solución si consideras el equilibrio entre horas invertidas y costo. Porque créeme que aprender todo esto en Kubernetes toma mucho tiempo, certificaciones de por medio. Y al final estarías invirtiendo tantas horas para hacer una arquitectura tan simple como esta. Ahí puedes usar esta herramienta sin ningún problema. Y si es Fargate. Y como ya sabemos en este canal, no solamente es chachara lo que vemos, sino que también vemos práctica. Tenemos acá la consola de AWS. En mi cuenta tenemos el menú de Amazon Elastic Container Service. Y si es, Fully Managed Containers. Eso es lo que te ofrece ECS. Te ofrece containers Fully Managed. Donde tú no te tienes que preocupar de detalles de implementación. Del Ingress, por ejemplo. O de manejar el sistema operativo que hay debajo de las máquinas virtuales. Parches de seguridad, etcétera, etcétera. Aún así, hay cosas que aprender cuando tienes que usar ECS. No es simplemente que hace todo por ti, pero es bastante más práctico para un desarrollador que no quiere ser DevOps. Puede usar este servicio sin ningún problema. Entonces, lo primero que hay que hacer es crear un clúster. Para hacer un ejemplo en Fargate, simplecito. Yo creé un clúster. Y el clúster tiene lo que se llama Services. Voy a mover la cámara. Entonces, los services permiten subir aplicaciones que están ahí constantemente ejecutándose en un container. Y tú puedes elegir el número de instancias que necesitas en ese service. Por ejemplo, a ver, voy a tratar de notar. Estas serían tres instancias. Bueno, considerando que se está creando la tercera. Serían tres réplicas, por así decirlo, de tu aplicación. Y tú en ECS también puedes manejar ese número, las réplicas. Muy fácilmente. Entonces, de partir de acá vemos que tengo solo una réplica corriendo de una aplicación que le puse MySpringApp. Vamos a entrar a esta aplicación a ver qué hace. Pero primero, vamos a lo primero. Te voy a mostrar qué es esa aplicación en realidad. Vamos a ir a la URL de esa aplicación. Para eso vamos al Load Balancer que tengo enfrente de estas aplicaciones. Y vamos al DNS, lo copio, lo pego, actualizo. Y vemos que en el fondo es una aplicación de Spring Boot bastante sencilla. Que lo único que hace es mostrarme esto en pantalla. Hello from Spring Boot. Voy a mover la cámara de nuevo porque te voy a mostrar esa aplicación. Así, un vistazo rápido. Es una aplicación bastante hello world. O sea, lo único que hace es mostrar en el controller, en la controller principal, un string. Que te mostré ración. Y ya está. O sea, lo que te quería mostrar es el Docker File. De toda aplicación que queremos containerizar, necesitamos crear un Docker File que te especifica paso a paso cómo crear ese container. Entonces, primero que nada, como imagen basal, estamos usando Eclipse Temorin 17. Pero hay otras imágenes de Java. Alpine, por ejemplo. Después lo que hago es simplemente containerizar el app .jar. Que es el jar que ya contiene todas las librerías y el código para que ejecute la aplicación de Spring Boot. Y como ya saben, todo container necesita ejecutar un comando de entrada para que ese comando ejecute durante todo el tiempo de vida del container. Que en este caso es simplemente java-jar. Ese es el comando. Una ejecución de un jar en Java. Obvio. Entonces, esa es la aplicación. Ya mostré algo del load balancer, pero ya vamos a ir a eso. Volvamos a ICS. Primero que nada, esa imagen del Docker. ¿Dónde está? ¿Dónde está viviendo esa imagen? Acuérdate que te mencioné ECR. Que es el... Básicamente es el Docker Hub, pero de AWS. En donde viven las imágenes. Que yo creo como desarrollador. Y acá tenemos el repositorio. Y creo uno que se llama Spring Example. Que es donde estoy subiendo, pucheando la imagen. Cada vez que yo hago cambios a esta aplicación, yo tengo que volver a recrear la imagen y la subo con un Docker Puch. Así como ustedes suben código a GitHub con un Docker Puch, ustedes simplemente suben la última imagen de su aplicación. Latest indica la última versión. Y ECR es bacán. Es genial porque se conecta muy fácilmente con otros servicios de AWS. Como ECS, entonces ECS puede simplemente decir, ok, necesito una imagen de ECR, va y la busca. Pero ok, tenemos un servicio en el clúster. El servicio en el fondo está ejecutando lo que se llama un task. Y acá tenemos corriendo un task. Y ese task se crea en base a un task definition. Creo que de nuevo estoy tapando, voy a mover la cámara. Un task definition en el fondo es la receta para crear un container en ECS. Y vamos a los task definition de inmediato. Acá tengo uno que se llama Spring App, que es el que está ahí, estoy ejecutando. Tiene cinco versiones porque he hecho cinco cambios. Y esto es genial también porque me puede ir rastreando cada versión. Y puedo volver a una versión anterior si es que me doy cuenta que la versión actual no está funcionando. Vamos a la última versión, por ejemplo. Y las task definitions se pueden definir con un JSON. Así de simple. Esta nomenclatura claramente está documentada en AWS. Tienen que ir a su página oficial y van a entender cómo crear un JSON así. Pero veamos, veamos ejemplos de cómo, veamos ejemplos del JSON, por ejemplo. El JSON tiene un campo que se llama container definition, donde defino el nombre, la imagen. Y acá está la imagen, voy a, creo que lo agrandé mucho. Esta es la imagen que tengo en el ICR. Si se dan cuenta, esto es una dirección a ICR. Esta es la imagen y acá con el arroba identifico simplemente la última versión de mi app. Pero es simplemente apuntar a la imagen latest acá. Es lo mismo. Solamente que acá usé el tag, pero ese tag es equivalente a usar este latest. Porque miren el chat. El chat es 435 y acá tenemos 435. En el fondo estoy usando el nombre de la imagen. CPU 0 lo pueden ignorar porque lo tenemos definido más abajo. Port mappings, acá es donde ustedes simplemente dicen, ok, quiero que el puerto 80 de mi container mapea el puerto 80 del host en donde va a correr este container. Y acuérdate que el host no lo va a saber nunca porque Fargate se encarga de usar host serverless. O sea que tú no te preocupas de ver el host. Hay un host que existe, que está en alguna parte de AWS. De hecho, lo más probable es que sea una máquina virtual, ICR2. Pero tú no la vas a tener que ver, no la vas a tener que mantener. AWS se encarga de eso. Bueno, el protocolo y otras cosas más. Por ejemplo, puedes pasar variables de entorno que son muy importantes. Por ejemplo, para activar el perfil de producción en una aplicación de Spring Boot, tienes que inyectar esta variable de entorno con un nombre, en este caso producción. Y más cosas que puedes ver tú mismo en la documentación de los task definition. Y así yo defino el container y le doy espacio. Lo doy memoria RAM y CPU. Con esto yo puedo definir el tamaño del container que tanta memoria y procesador necesita. Y eso, Linux x86. Bueno, una vez tenemos el task definition, podemos ejecutar lo que se llaman los servicios, que ya te lo había mencionado. Estamos en el clúster, los servicios son los que finalmente ejecutan la aplicación. Y este servicio dice que tiene una réplica corriendo. Está saludable. Me muestra métricas del contenedor. Hay más métricas que esta. Pero ahí tenemos las típicas CPU Utilization y Memory Utilization. Así de simple. También nos muestra el balanceador de carga que está asociado. Entonces vamos al balanceador de carga. Acuérdense que los balanceadores de carga están en el menú S2 de la consola. Pero que es un Application Load Balancer. Tiene un DNS, usa IPv4. Internet facing quiere decir que es público. Está asociado a tres subnets. Aunque por ahora solo hay una réplica en alguna de esas tres subnets. Tiene capacidad para lanzar réplicas en distintas subnets. Cosa que nos permite alta disponibilidad. Acuérdate de la alta disponibilidad. Te lo expliqué en mis videos anteriores de a dos veces. Y tú los has perdido. Tienes que ponerte al día. Vamos, no te cuesta nada. Security Groups, etc. Y para terminar esta parte. Acuérdate que siempre tenemos que tener un Target Group. Asociado a los Load Balancers. En este caso. Este es el Target Group que estamos usando. Donde simplemente exponemos el puerto 80. Y este es raro porque me dice. Ah bueno, ahí está el Register Target. El Target ha registrado simplemente un IP. Porque no tenemos acceso a la máquina virtual. Te lo repito. Pero es el IP del contenedor. Y si bien no recuerdo. Si mal no recuerdo. Digo. Ahora hay una opción para conectarse al contenedor. Como si estuviéramos haciendo un Docker Exec. Pero eso nunca lo he utilizado ni si es. Si alguno de ustedes lo ha hecho. Me puede escribir acá abajo en los comentarios. Y vemos que está asociado a la subnet 1C. De la Europa Central. Bueno, podemos ver los Health Checks. Las reglas de Health Checks. Y otras cosas más en este Target Group. Algo más que mostrar acá. Security Groups. Bueno, los Security Groups. Que deben incluir al menos el tráfico en el puerto 80. Ahí tenemos eso. Desde cualquier lugar del mundo. Y eso. Eso es Fargate. Mi gente. Es más que nada. Un overview que les quería dar. Que no tuve que aprender Kubernetes. Para poder hacer esto. E incluso te voy a mostrar ahora algo. Un ejemplo en vivo. Para que veamos que esto no está muerto. Sino que está más vivo que nunca. Vamos al servicio. Lo vamos a hacer escalar horizontalmente. Manualmente. Pero también te voy a mostrar que tú puedes crear tus propias policies autoescalables. O sea, para que dependiendo de la capacidad de la CPU. Si es que la CPU está sobrecargada. Automáticamente lanza una réplica. Tú puedes hacer eso. Pero yo voy a hacer eso manualmente hoy. Voy a incrementar el número de réplicas a dos. Así de simple. Te quería mostrar eso. Sí, esta parte del Service Autoscaling. Que tú siempre puedes crear acá. Mínimo Number de Task. Puedes poner máximo 3. Y dependiendo de la CPU. Por ejemplo. Puedes elegir una métrica en base a CPU. Si es que supera el 70%. Que se lance una segunda réplica. Y eso lo va a hacer automáticamente. Y es muy fácil de hacerlo. Pero no lo voy a hacer hoy. Voy a hacer un aumento manual. Un escalamiento manual. No sé por qué me tira Warning eso. Y ahora está pasando algo en vivo nuevamente. Errores en vivo. Voy a reiniciar esto. Voy a hacerlo de nuevo. No sé por qué me tiró un Warning esa parte. Voy a tirarle Desire Task 2. Y listo. Que sea la última versión claramente de mi aplicación. Y le voy a tirar un update. Y ahí sí funcionó. Antes seguramente le di un taldo o algo así. Ahora me dice que deseo dos réplica. Si solo hay una corriendo. Entonces en algún momento debería ser un escalamiento horizontal. Y vamos a la versión más general. Acá a ver qué está pasando. Y me dice que hay un deployment corriendo. Porque cuando esta parte está roja. Significa que hay algo que se está lanzando. Pero aún así hay una de dos. Entonces. ¿Cómo puedo saber si el lanzamiento de mi pod. De mi nuevo container. Está siendo saludable. Para eso están. Está CloudWatch. Vamos a CloudWatch. Yo digo que vayamos a CloudWatch. Este. CloudWatch. ¿Es donde están los logs? Creo que lo escribí mal. Los logs van a estar en CloudWatch. Uno de los servicios más importantes de AWS para ver logs. Así que vamos a ver los logs. Log groups. Hay uno que tenía yo que se llamaba. Este es. Y si es Spring App. Puedo ver los últimos logs. Y hay uno que debería ser más reciente. Que es este. Que debería tener los logs del nuevo. De la nueva réplica que estoy lanzando. Y si ven estos logs. Se parecen. O sea. No es que se parezcan. Son los logs de Spring. Que están llegando a CloudWatch. Este es el log de Spring. Y acá vemos que dice. Starting. Voy a expandir eso. Starting. Example Application. The following. Profile is active. Producción. O sea que. Leyó bien el perfil. Y al final dice. Started. O sea que ya debería estar listo. Vamos de nuevo acá. Y tenemos que hay dos. De dos corriendo. Y ya tenemos dos réplicas. Y si vamos al Target Group. También debería haber. Que ahora hay dos. En Target. Voy a actualizar. Deberían haber dos. Y ahora hay otro en la. En la región B. Antes estaba el otro en la C. Ahora hay uno en la B. Entonces. Ahora mi arquitectura. Es altamente disponible. Si alguna de estas regiones muere. O sea. No regiones. Zonas. Si alguna de estas zonas muere. Queda la otra viva de mi aplicación. Sigue sirviendo tráfico. Perfecto. Y ahora. Yo si hago actualizar. Puede que esté recibiendo tráfico. De una o de la otra réplica. Pero no importa. Porque el contenido es el mismo. Pero ahora tengo una aplicación. Altamente disponible. Yo soy Código Morsa. Si te gusta este tipo de contenido. No te olvides de darle un like. Tu like es mi sueldo. Comenta también. Que te gustaría seguir aprendiendo. De AWS. Y de Cloud Computing. Yo por mi parte me despido. Y nos vemos en un siguiente video. Y nos vemos en el próximo video.